Actualmente nos encontramos capacitando a los equipos técnicos de los jardines infantiles de la comuna perteneciente al Departamento de Educación en relación a la temática de interculturalidad. Considerando que nosotros nos encontramos inmersos en territorio mapuche, con una alta población de ascendencia indígena, consideramos que es importante capacitar a los equipos para prepararlos y ellos pueden abordar en el aula con los niños y niñas esta importante temática, enseñando a ellos también un poco la visión, las costumbres, algunas prácticas y principalmente potenciar la identidad de aquellos niños y niñas que tienen ascendencia indígena. La ciudad de La Mesagger, Universidad de San Juan 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 de San Juan, las las mujeres trabajan con los equipos de las familias y las familias que también tienen ascendencia. Las familias de las familias y las familias que se han saintemente echados y enseñan en la juventud. de hombre y la gente que está en la vida. En este año José Guisalau, se ha convertido en un país. Hoy, en este año, interculturales, también, y en los años de vida, y en este año, la gente está en la cultura. Es mucho más bueno, y en este año, ya está en el año pasado, y en el año pasado, ¡Ve! ¡Chau tú más!